Recordemos que ella recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 cuando sólo había publicado tres libros. Uno de ellos, Tala, el otro, Desolación, y este hermoso libro que tengo aquí, que se llama Desolación, voy a leer una parte muy pequeña que dice Ahora Cristo, bájame los párpados, pon en la boca escarcha que están de sobra y a todas las horas, y fueron dichas todas las palabras. Conmemorando estos 100 años del nacimiento de la única mujer chilena y latinoamericana que ha recibido tan alto estímulo, tenemos con nosotros el coro del Liceo Alemán, el conjunto barroco andino de este liceo, que nos interpreta el tema La Manca, y le vamos a dar un gran aplauso a todos estos muchachos. Que mi dedito lo cogió una almeja, y que la almeja se cayó a la arena, y que la arena se la tragó al mar, y que del mar la ves un ballenero. Y el ballenero llegó a Gibraltar, y en Gibraltar cantan pescadores. Novedad de tierra sanamos del mar, novedad de un pedito de niña, la que esté Manca lo venga a buscar, la que esté Manca lo venga a buscar. Que mi dedito lo cogió una almeja, y que la almeja se cayó a la arena, que viene el barco para ir a traerlo, y para el barco me decapitá. Y para el capitán me de soldada, y por soldada vive la ciudad. Arcella con torres y plazas y barcos, que todo el mundo la mejor ciudad, que no será hermosa como una niñita, a la que robó su dedito del mar, y que vallenero se cayó a la arena, y que el almeja se cayó a la arena, y que la arena se le atrapa el mar, y que el mar la ves un ballenero. Que el ballenero llegó a Gibraltar, y que la almeja se cayó a la arena, y que el almeja se cayó a la arena, y que el almeja se cayó a la arena, y que la almeja se cayó a la arena, y que el almeja se cayó a la arena, y que la almeja se cayó a la arena. Y que el almeja se cayó a la arena, y que el esbe el báncalo venga a gustar. ¡Arcella con torres y plazas y plazas prácticas!! ¡Gracias!